Me ha pasado ya en varias ocasiones y ya llegó el momento en que se me va de las manos. Quería decir esto porque a veces se me hace difícil. Mire, en este tema del internet se crean polémicas, hay temas controversiales. Yo soy un tipo bastante emotivo, me emociono y cuando estoy diciendo temas un poco fuertes o cuando me siento traicionado o cuando me domina la ira que después estoy pidiendo perdón y diciendo que no debe ser. Cuando tengo los exabruptos, digo cosas que pueden provocar en otra persona la molestia y pueden provocar reacciones. Pero ese es Manuel Milanés y quiero decir esto con toda intención. Ayúdenme a promover esto, ayúdenme a promover esto. Lo que yo diga como Manuel Milanés, usted respóndale a Manuel Milanés. En más de una ocasión me ha pasado que la toman con la institución e incluso se ha atrevido a alguno de esos que se han sentido agraviados por algo que yo he dicho a decir todos los de Sepega son uno y en Sepega nadie o el Consejo para la Perra. Escuchen esto, señores. Ya se me va de las manos. Aquí nadie sabe quiénes son los de Sepega que están entrenando y esos guardias están locos por explotarle la cara a cualquiera. Esos guardias están... Los tengo que estar parando. No, espérate, eso es de redes. No, no, no. No, no, no te coja eso para ti. No, Manuel, pero yo también soy Sepega. Y que la coja contigo y que te hable a ti. Pero que no pide regalos. Entonces, para que tú no tengas que andar por la calle, para que tú no tengas que andar por la calle con dos ojos en la parte de atrás, para que no tengas que estar asustado con cualquiera que te mire mal, para que no tengas que estar con los vidrios escondidos, para que no tengas que estar con cinco guardias de espaldas o escondidos en un rancho, cógela conmigo. Respóndele a Milanes. Yo soy un hombre mayor. Yo sé cómo barajar. Hay cosas que me la tomo, hay cosas que no. Yo estoy en un proceso... Yo estoy en un proceso de... de curtir mi piel con ataques, con cosas. Pero ese soy yo. Ese hermano es Milanes. Ya se me fue de las manos. Si tú pitas regalos y después andando por ahí, te explotan tu caraza y te dicen, para que no joda más cuando se pega, problema tuyo, si vas a llamar a la policía, al 911, me explotaron la cara. Todos esos son guardias. Todos saben qué decir. Todos saben cómo explotar la cara sin que le pase nada. Todos saben cómo moretearte tu rostro. Porque eres un fresco. Porque lo estás cogiendo con una institución. Y que después te hagas andar así y que no te puedas ni comer una burguesa tranquilo porque tienes miedo que te cojan. Y nada, y te aclaren que las cosas, si tú las tienes contra mí, habla conmigo. Quita el apellido, se pega y pon Milanes. Que ya Milanes sabrá cómo manejar eso. ¡Gracias! ¡Gracias!